El reportaje que viene a continuación es carne de polémica, ¿no? Hay organizaciones del exilio y funcionarios selectos que ya han rechazado la celebración en una universidad aquí del sur de la Florida de un simposio sobre relaciones de comercio o de negocios con Cuba. Vamos a ver en qué para todo esto. Lanzo Nogueras tiene reacciones. En una controversial decisión política, la Comisión de Ética y Confianza Pública de Miami-Dade copatrocinará junto a la Universidad Barri de Miami Shores una conferencia académica y empresarial titulada Haciendo Negocios en Cuba, Ética, Legalidad y Desafíos de Cumplimiento, que sesionará el próximo viernes 10 de marzo en ese recinto universitario. Otra cosa es que ya el señor Centorino preste el patrocinio del condado que es financiado por todos nosotros para promover esa agenda anticubana. Absolutamente no. No usamos el dinero de los impuestos de los contribuyentes. El costo para realizar esta conferencia es pagado por los asistentes. La Universidad Barri provee las facilidades y el desayuno, aseguró Ronda Civilio, la directora de comunicaciones de la Comisión de Ética. El tiempo de ese personal trabajando sobre ese tema es dinero, tiene un valor y ese valor, ese tiempo ellos se deben estar concentrando en los temas del condado Miami-Dade. El evento incluye como orador principal a John Kabulish, presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos Cuba, que monitorea y reúne a compañías estadounidenses interesadas en aumentar el comercio con la isla. Me pareció, en mi opinión, bastante poco ético, ya que no tiene nada que ver con el departamento que él gobierna. No obstante, lo llamamos y le dijimos que estará muy de acuerdo en llevar a cabo el evento si se ponen voces de nuestra parte al mismo nivel que la contraparte, es decir, que fuera un programa balanceado. Lo que nos dimos cuenta es que no estaban dispuestos a hacerlo balanceado. La decisión provocó el rechazo de prominentes políticos exdiplomáticos y académicos del sur de la Florida que habían sido invitados al evento, como el exjefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, James Kingston, el antiguo jefe de inmigración, Emilio González, y el alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez. El alcalde Jiménez está en contra de esta medida. Él no pensaba que era un buen uso de fondos públicos, especialmente cuando ni él ni su administración aprobaron este evento. La comisión de ética fue establecida por los electores en 1996 tras varios casos de corrupción y en el 2012 los votantes se le otorgaron más poderes para supervisar operaciones condales, cumplir la ordenanza de la Carta de Derechos de los Ciudadanos e imponer penalidades. Para su gestión reciben de los impuestos de los contribuyentes cerca de dos millones de dólares anuales. El programa del evento también comprende paneles sobre desafíos, la perspectiva política de hacer negocios con Cuba y sus dilemas éticos y de cumplimiento, con la participación del exsecretario de Comercio, Carlos Gutiérrez, y el alcalde de Miami Beach, Felipe Levin, entre otros. El año pasado, Kabulish sorprendió a muchos analistas cuando aseguró que desde finales del 2014, prácticamente a inicios del 2015, habían viajado a Cuba unos 3.000 representantes de compañías estadounidenses y que solo habían concretado la venta de un equipo para la agricultura. Holance Nogueras, América Noticias.